Nunca visites la casa de Bob Esponja Ahora cada uno de ustedes deja un me gusta y comencemos ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué acabo de pasar? Ok, no entiendo prácticamente nada, no sé ni siquiera dónde estoy ¿Qué es esto? Ok, no entiendo por qué caí desde el cielo, literalmente Pero literalmente he caído en un hueco al parecer Esperen, 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 ¿tengo mis armas? Ok, bien, 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 bien Con eso me puedo defender perfectamente Y lo que estoy viendo es que creo que estoy, no lo sé, no sé si estoy en lo correcto Pero creo que esto es como la ciudad de Bob Esponja, fondo de bikini Tengo que verificarlo primero antes que nada Dejen ver si puedo subir esta piedra Bueno, no alcanzo a ver prácticamente nada tampoco Como que ahí hay un letrero Bien, tengo que salir de aquí, ¿qué es eso? Ok, voy a subir por este pilar Que al parecer es la única forma de salir como de este hueco gigante Que, ¿quién lo habrá hecho, no? ¿Quién habrá hecho esto? O sea, esto está bastante extraño ¿Qué es esto? ¿Qué carajos? No, 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 no ¿Qué rayos? Miren esto, creo que este, si no me equivoco Es plantón Así que comenta la palabra plantón Para recibir un corazón en tu comentario No, 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 no ¿Eso es un cuchillo? No puede ser No me lo puedo creer ¿Qué está pasando aquí? Oigan, ¿quién hizo todo esto? No puede ser, no me lo puedo creer Si es, les dije, les dije Y ahí está una hamburguesa ¿Quién habrá acabado con plantón? No me gusta para nada, ¿eh? No me gusta para nada Y sobre todo porque estoy aquí O sea, eso es lo más extraño Acá hay otro cuchillo Justamente aquí hay como una mancha también No lo sé, no sé Yo creo que alguien como que lo apuñaló, ¿no? Alguien le hizo algo a plantón Y pues hasta ahí llegó, ¿no? Hasta ahí llegó Ahora lo que estoy viendo Es que justamente como por aquí Hay un rastro, ¿no? Hay un rastro como de papel Ok, creo que es capso, ¿no? Creo que sí es capso ¡Ey! Otra hamburguesa Vean esto Hay un montón, ¿no? Como que están regadas por este lugar Que, les digo, como que es un camino Y miren esto Aquí hay más hamburguesas Más como... No sé qué sean estos Como donde envuelves la hamburguesa, ¿no? Como un papel Aquí también está destruido ¿Qué rayos? O sea, eso está muy raro Sobre todo Pues que plantón estaba justamente por acá, ¿no? O sea, literalmente Este es un camino y plantón ¿Cómo? ¿Qué? No me lo puedo creer ¿Qué pasó? ¡Ey! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, ok Esto está bastante raro Esperen un segundo ¿Qué carajos está sucediendo aquí? Aquí estaba plantón Aquí estaba Yo lo vi Y ahora... ¡Ey! ¿Es calamardo? Algo está sucediendo en este lugar Miren esto Ahí está calamardo Y como que está pidiendo ayuda, ¿no? Pero lo que veo es que está como rodeado de este tipo como de lápidas No me lo puedo creer Tengo que llegar hasta allá Obviamente si me bajo por este lugar va a ser imposible llegar Miren, o sea, no hay por dónde subir Así que tengo que dar la vuelta Vamos a seguir este camino de hamburguesas Espero no sea algo peligroso Y ahí está el mismo machete Y nos encontramos hace rato, ¿no? Que nos encontramos cuando estaba plantón aquí Eso está bastante misterioso, ¿no? Bastante raro Y sobre todo que desapareció plantón Pero apareció calamardo Bastante extraño Voy a ir a ayudarlo De hecho, voy a ir por aquí ahora mismo Voy a seguir aquí, pues, siguiendo las hamburguesas Los papeles y todo ¿Todo esto? ¿Qué es esto? ¿Esto no estaba? No, ya en serio Esta ciudad está maldita O algo por el estilo Porque lo que estoy encontrándome Desaparece Aparece en otro lugar Y esto la verdad es que está bastante raro Incluso hay una cruz aquí Que se cayó ¿Cómo fue posible eso? Algo, algo está aquí, ¿eh? ¿Qué es eso? Ok, eso es como una estatua, ¿no? Es como una estatua Y como que está viendo hacia un lugar de estos Vamos a ver si vemos algo nosotros Creo que no, ¿verdad? Creo que está completamente despejado Muy extraño, ¿saben? Muy extraño Voy a seguir este camino Vamos a ir por aquí Vean esto El rastro, si lo seguimos Aquí hay una hamburguesa O un papel Pero sobre todo Acá hay otro cuchillo Miren eso Ahí está Creo que es similar al que vimos anteriormente Creo que sí, ¿eh? Creo que sí Eso está bastante raro Ahí hay, de hecho, un coche Miren, como que está volteado el coche y todo ¿Escucharon eso? ¿De dónde viene ese ruido? ¿De dónde viene? ¡Eh! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no ¿Es Plantón? Es el fantasma de Plantón No puede ser Me voy a acercar con el sniper No alcanzo a ver el rostro Eh, pero creo que sí Es como el mismo cuerpo que nos encontramos hace rato Y miren esto Como que es un fantasma ¿Qué rayos? ¿Qué está sucediendo? Miren Sí, como que es un fantasma, ¿no? Es el fantasma de Plantón De hecho, me voy a acercar un poco más Me voy a acercar Me voy a acercar Quiero ver qué está pasando aquí ¡Sí, sí, es! Miren Es el fantasma Lo voy a dejar justamente ahí La verdad es que no quiero problemas Voy a seguir el camino de las hamburguesas Y todo esto Voy a investigar Qué está pasando en esta ciudad Y por qué rayos llegué yo aquí, ¿no? Creo que eso es lo más importante ¿Por qué rayos estoy aquí? Ok, ahora ya le dejó de salir humo No sé qué está pasando en esta ciudad La verdad Ahí sigue Plantón ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No me lo puedo creer ¿Qué es todo esto? Ok, voy a seguir el camino de las hamburguesas Pero creo que es bastante obvio Nos está llevando justamente ¿Dónde está Don Cangrejo? ¿Qué creen que esté pasando? Esto ya es bastante raro Y literalmente hay un montón de hamburguesas De Cangreburgers Por toda la calle Por todo lugar Un montón de lápidas ¡Hey! ¿Dónde está Calamardo? Ya me lo esperaba, ¿no? Están desapareciendo Y ahora lo peor es que me encuentro A Don Cangrejo No me lo puedo creer ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron a Don Cangrejo? No puede ser Hay un montón de coches aquí, ¿saben? Como volteados y todo eso ¿Esa es la casa de Bob Esponja? Creo que sí estamos en fondo de bikini O sea, esto lo confirma, ¿no? Al lado está la casa de Calamardo Y por allá debe de estar la de Patricio también Esto está bastante raro Bastante tenebroso, ¿no? Bastante loco, ¿no? Bastante loco, diría yo O sea, esto no está bien Esto no es normal O sea, ¿quién colgó a Don Cangrejo en una cruz? Oigan, no había visto eso Es una cruz Voy a ver si encuentro algo por detrás de estas lápidas O algo así A ver, justamente por aquí No, no hay nada O sea, está completamente solo Y de hecho, ya que no lo puedo bajar Lo que voy a hacer No, no se puede Voy a ir hacia donde estaba Calamardo Me voy a acercar un poco más hacia esta zona O sea, literalmente no puedo hacer nada con Don Cangrejo Ya, ya murió, ¿no? Alguien lo colgó ahí Ahora, dejen, voy a ver si está Calamardo Aquí debería estar Calamardo No, les dije, les dije Cuando me asomé no estaba Y ahora lo compruebo 100%, ¿no? Bueno, al menos ya he encontrado a Don Cangrejo Y ahora creo que debo de ir a la casa de Bob Esponja Miren, porque justamente allá al fondo Es lo único que hay hasta allá La casa de Patricio Bob Esponja y Calamardo Al final de cuentas, las cosas no están bien Y ustedes... ¿Ya las vieron? ¿Qué carajos? Oigan, oigan No, en serio ¿Me estoy volviendo loco? ¿O qué es lo que está sucediendo aquí? Aquí estaba Don Cangrejo Tengo que encontrar la manera de ir a encontrar más pistas ¿Qué es esto? Ok, ok Les dije, les dije Sabía que no me estaba volviendo loco Aquí hay un camino de hamburguesas y papeles Voy a seguir caminando por este rastro de hamburguesas Ok No sé qué me vaya a encontrar justamente por acá Pero de igual manera voy a seguir el camino ¡Ey! Esto es un ataúd No tiene nada de sentido esto No tiene nada de sentido Acá hay como algo más, ¿no? O sea, como otro ataúd Y como unos letreros Esperen, ¿esos letreros solamente quieren decir algo? ¡Ay, no! No, 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 no Se los dije Se los dije, se los dije Miren esto Es calamardo No puede ser Y él estaba justamente allá Me voy a acercar muy lentamente Eso ya me está comenzando a dar un poco de desconfianza Y llegamos tarde, ¿saben? Porque nos estaba pidiendo ayuda Y no pudimos dársela En paz descanse Con amor De su familia Dice No puede ser ¿Qué es esto? Estoy seguro que alguien nos está siguiendo De hecho, quiero esconderme Justamente por aquí Estoy seguro que alguien nos está siguiendo Quiero ver si vienen por calamardo o algo No sé si vaya a venir alguien Algo Algo está sucediendo Algo nos está siguiendo, ¿saben? Ok, pensé haber visto algo allá al fondo Pero no No hay nada No hay nadie tampoco No sé Siento que algo está sucediendo Hay como un ruidito ahí Que se escucha bastante raro ¡Miren, miren, miren! ¡Miren eso! ¡Es un cangrejo! ¿Qué carajos? Les dije Les dije que algo andaba por aquí ¿Qué está haciendo? Como que está haciendo algo, ¿no? Sí ¿Dónde está? Ok ¿Qué es esa sombra? Oh, no Oh, no Oh, no Ok, 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 ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Una lápida? ¿Esté muerto? ¿Te recordaremos? ¿Cómo? No, no Estoy vivo Estoy vivo ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¿Qué le hicieron? O sea, se quedó hasta con cara feliz, ¿no? Con cara feliz O sea, es que Patricio siempre estaba feliz Pero ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo se meten con Patricio? ¿Quién le hizo esto? Obviamente, alguien que quiere terminar con nosotros ¿Pero qué carajos es eso? ¿La casa de Bob Esponja? ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste, Patricio? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron todos los que viven en esta ciudad? Eso no es bueno Eso no es bueno Y sobre todo esta hamburguesa de aquí Miren, o sea ¿Por qué hay una hamburguesa justamente arriba de una lápida? ¿Qué fue eso? Ey, escuché algo Escuché algo Escuché algo Escuché algo No, no lo veo, ¿eh? No sé qué está pasando No sé qué está ocurriendo Esto me está comenzando a dar un poco de miedo Pero bueno, solo debo de cuidarme las espaldas ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esbo ¡Desapareció! ¡Desapareció! ¿Cómo? Ahí está ¿Es un fantasma? Esbo ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue otra vez! ¿Dónde fue? No puede ser Es atrás de mí, ¿verdad? Por favor, no Por favor, no Era como un fantasma ¿Lo vieron? No puede ser ¡No! Si el video te gustó Seguramente este también te va a gustar Por cierto, deja tu me gusta en este video Y suscríbete al canal para llegar a 4 millones